¡Suscríbete! 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 ¡Los Altiguitos! ¡Los Altiguitos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, te voy a decir una limpia! ¡Los Altiguitos! ¡Los Altiguitos! ¡Los Altiguitos! ¡Ay, te voy a decir una limpia! ¡Los Altiguitos! ¡Gracias! 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 ¡Uy, allá! para primero ustedes pasean, listo, vayan ¡Vamos, Quino, vamos! ¡Por qué nos tumbamos! ¡Pono pausa, vamos! ¡Ahí está el puesto! ¡Suscríbete al canal!